El bambuco es más que música. El bambuco es una excusa para llenar el silencio de magia, debe contar historias con el cuerpo, es un coqueteo entre quienes lo bailan, una forma de seducir a quienes lo ven. Y la manera como los colombianos le muestran al mundo que en Neiva, una vez al año, elegimos como reina quien mejor lleve en sus movimientos nuestra tradición. El bambuco es todo un pueblo que baila para compartir con el planeta entero la alegría de nuestra tierra. Festival del bambuco. Bienvenidos. La manifestación de un pueblo que baila para mostrar lo más lindo de su tierra, lo más lindo de su motor. Aquí es el paraíso. Sí. Te invitamos a escuchar, mirar, probar, descubrir, disfrutar y sentir. Porque una vez bailes bambuco, te vas a enamorar no solo del baile, sino del país. Los invito a todos a participar en las fiestas de Neiva aquí en Colombia, porque son maravillosas. Cada lugar que vas es una nueva aventura, es divertida, es divertida. Aquí disfrutamos las fiestas de San Juan y San Pedro, nuestras costumbres, nuestras raíces. Vengan a disfrutar el bambuco, aquí los esperamos. ¡I love you, Colombia! ¡I love you, Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia, eh! ¡Colombia, eh! El riesgo es que te quieras quedar.